Un momentito, está grabando, ¿eh? A ver, documental, serie, mire y... ¡Acción! Es que me gustan alballenas y me da que anda por aquí cerca. La hemos llamado, ella sabe que estamos aquí y ahora no va a venir y nos va a tirar al agua. O sea que, este es último plano porque el celular se va a mojar. ¿Dónde está? Bello, ¿dónde está? Está enfrente nuestra. ¡Háblale! Está enfrente nuestra, está resoplando. Ponete, gira para el otro lado, así se ve mejor la cara. Está como a media milla de acá, ahí al frente. Se está desplazando... ¿De dónde viene, para allá? Hacia el sur. Vienen del norte de Alaska, por esa zona, y vienen ahora a migrar hacia el sur, hacia Baja California. Y lo hemos estado viendo todos los días. Todos los días, y ahora estamos a la caja de... Y ahora estamos aquí. ¡Mírala, mírala! Allá, ¿la ves allá? ¿La ves allá? ¡Ay, sí, sí, sí! ¡Hostia! ¡Vamos, vamos! ¡Para dónde se me ha bajado! ¡Vamos! ¡Vamos! Cuidado, cuidado con los movimientos.